¿Qué es un proyecto de investigación en consorcio? Se trata de un proyecto de investigación en consorcio que desde nuestro punto de vista es muy interesante porque va a realizar una serie de investigaciones sobre la combinación de la radioterapia, de la irradiación de tejidos tumorales, con el uso de inmunoterapia. Y en este caso, el uso de inmunoterapia, inyectándola o liberándola a los agentes de inmunoterapia en el propio tejido tumoral que es irradiado. Tenemos evidencia preliminar que esto despierta una serie de mecanismos sinérgicos que no solo afectan al tejido tumoral irradiado, sino también a otras localizaciones metastáticas de la enfermedad. Y pensamos que esto puede ser muy importante en la evolución de la inmunoterapia para conseguir mejores efectos clínicos. En el contexto del trabajo, se van a realizar ensayos clínicos con otros fondos, pero mediante la financiación que se ha obtenido a través de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y de Cancer Research UK, lo que vamos a ser capaces es de analizar las muestras de un ensayo clínico en donde a los pacientes les vamos a poner este tipo de tratamiento combinado de radioterapia con inyección intratumoral de un fármaco que además es de desarrollo español a través de la empresa Bioncotec y que se llama BO112 y que ya ha superado los resultados de seguridad y que muestra datos preliminares de eficacia muy prometedora. El proyecto dentro del Accelerator lo que incluye son a varios grupos de investigación en este área que llamamos de radioinmunoterapia que incluyen centros británicos, centros italianos y que está coordinado desde aquí, desde España, en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y en la Clínica Universidad de Navarra. Además de esto, participa otro grupo español que está en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.